¿Qué se conservan las causas que la Corte Constitucional ya dio por sentencia? Esos criterios se mantienen, ya existen, ya los hospitales públicos de Colombia lo hacen desde hace muchos años por las causas que la Corte Constitucional taxativamente generó. No vamos a ampliarlas, es una discusión en donde la sociedad tiene que madurar aún más. Creo que se dio ese paso que en mi opinión es fundamental siempre y cuando sea decisión libre de la mujer. Las 500 hojas o menos se respetan, pero la paz es otra cosa. La paz puede incluir eso, pero es fundamentalmente un acuerdo con la sociedad, no con la guerrilla. Y de acuerdo con la sociedad, para que la sociedad conviva en paz, para que no se generen nuevas guerras, porque una cosa es acabar una guerra y otra cosa es garantizar que no existan más guerras, que se acabe definitivamente la violencia, lo que nosotros llamamos una era de paz, implica necesariamente reformas sociales. Ese clima que nosotros queremos generar si somos presidentes, bajaría por completo las desconfianzas que esta agrupación tiene sobre hacer la paz, es decir, terminar su propia guerra. Y creo que permitiría fácilmente en pocas semanas que el ELN se desarme, tal cual ocurrió con la FARC. Ese es más o menos lo que haríamos, crear un clima que no está pensado en el ELN, sino en el país, para que la sociedad colombiana entre en un diálogo y en un pacto. ¿Alrededor de qué? De unas reformas sociales específicas que permiten la convivencia social. A mí no me gustan los menores de edad en la cárcel. La política de seguridad no es llevar a la gente a la cárcel. La política de seguridad consiste en que cada vez menos gente vaya a la cárcel, porque no cometen delitos. Y me explico que si a los jóvenes se les incluye socialmente y a los jóvenes populares se les abre espacio y poder, y a los jóvenes ya en vulnerabilidad delictiva se les entrega los instrumentos para que puedan estudiar y generar ingresos. La seguridad de la ciudad mejora. Nuestro objetivo es golpear las mafias del narcotráfico existentes. Hoy las mafias en Colombia tienen el poder político. ¿Y sobre qué cimentan ese poder político? Sobre el que controlan núcleos muy grandes de la población. Básicamente tres grandes núcleos. Uno, el campesinado productor de hoja de coca. Dos, la juventud consumidora de drogas en las ciudades. Y tres, la economía popular que tiene que ir al gota a gota, que es un sistema de lavado de dólares con usura, tasas de interés del 20% diario. Ahí tienes tres poblaciones ligadas a la mafia. Quitarle la juventud es fundamental para debilitar las mafias. Y eso tiene que ver con una política concreta. El consumo de drogas no puede ser visto como un delito. Nosotros sí creemos que por razones de justicia el salario del congresista debe ser menor. Por su distancia con los sectores que no ganan ese tipo de salario, que son la mayoría de los colombianos. No porque queramos distribuir la riqueza de los que ya tienen entre los pobres. Esa es una visión deformada de lo que estamos proponiendo en Colombia. Sino porque queremos darle a la población de menos capacidad económica en toda Colombia los instrumentos productivos que le permitan, como dice la Biblia, ganarse el pan con el sudor de la frente. Es decir, el trabajo es el constructor de la riqueza. ¡Gracias!